¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy me veo la obligación de intentar aclararos algo que me lleváis preguntando durante mucho tiempo y que vengo aquí a aclarar. Uno es del nuevo DLC 11, así que preparad vuestro like, darle like a este vídeo, activad la campanita para comentarios, para noticias, para cualquier cosa del DLC 11 y los vídeos de los Vengadores que estamos subiendo y todo eso, darle al botón de like, activad la campanita porque hoy os voy a enseñar una noticia realmente increíble con las mascotas de Dragon Ball Xenoverse 2 y la pregunta del millón, la pregunta del millón es, Mark, ¿van a agregar una nueva transformación en Dragon Ball Xenoverse 2? Bueno, lo vamos a comentar por el principio, lo vamos a comentar desde el principio, así que para ello nos vamos a ir a la selección de personajes. Si estoy en el modo foto para enseñaros cositas y que veáis cositas, voy a seleccionar mi personaje y voy a seleccionar, por ejemplo, a uno de los últimos personajes del último DLC, que es Maju, ¿vale? Como ya sabéis, cuando Dragon Ball Xenoverse 2 finalizó con este último DLC, ellos comentaron que estuviésemos atentos para más novedades de Dragon Ball Xenoverse 2. Obviamente se acerca a PlayStation 5 y ya se ha confirmado que este juego se podrá jugar en PlayStation 5 y que a lo mejor puede que haya una versión con unos gráficos... ¡Epa! Se me ha ido el mando... Se me ha ido el mando a la calle, se me ha ido el mando a la calle, pero ya ha vuelto... Bien, como ya os iba comentando, iba a haber una versión de Dragon Ball Xenoverse 2 con los gráficos un poquito mejorados, ¿no? Por así decirlo. Bien, una de las cosas peculiares que me hace que pensar es... ¿Vosotros os habéis dado cuenta de que estamos en el mapa y quedan dos espacios para rellenar todo lo que sería un roster de mapa completo? Quedan dos espacios. ¿Esto lo van a dejar vacío, esto de la derecha, o no? Esa es una de las cosas que me deja a mí un poco de intriga, ¿no? A lo mejor de cara a PlayStation 5 pueden realizar algo, pero bueno, vamos al mapa, vamos hacia adentro, ¿no? Lo primero es la transformación. Muchos me preguntáis, Mark, ¿va a haber una nueva transformación en Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 11, en el DLC gratis o en un futuro? Bueno, la verdad es que en un futuro no se sabe, pero en el DLC 11 gratuito que van a lanzar no va a haber ninguna transformación nueva. No van a añadir de momento nada, no han comentado nada al respecto. La última transformación que hay es el Super Saiyan Blue evolucionado, que es el que veis aquí en pantalla. Esta es la última actualización que hay para Dragon Ball Xenoverse 2. Por cierto, el outfit que me he puesto realmente es increíble, es brutal. Estoy alucinando con el outfit. Bien, como ya sabéis, tenemos el Super Saiyan, tenemos el Super Saiyan 2, el Super Saiyan 3, el Super Saiyan del futuro, tenemos el Super Vegeta, el Super Vegeta 2, tenemos el Kaioken, tenemos el potencial desatado, tenemos el Super Saiyan Blue y tenemos el Super Saiyan Blue Evolucion. El Super Saiyan God, el rojo, no existe y el Ultra Instinto tampoco. Si tienen pensado realizar un Dragon Ball Xenoverse 3 o un futuro juego de Dragon Ball Xenoverse, considero que sería ese el momento donde añadir una nueva transformación. Aquí lo que va a haber va a ser la creosión del tiempo con habilidades, con mini historia, con las mascotas, con personalizaciones de personajes nuevas, con pantallas de carga nueva y alguna otra cosilla por ahí. Pero no va a haber nada de transformación de momento. Todo puede girar y todo puede cambiar. Pero el momento de transformación es ninguna. Tenemos esta que está muy bien y yo creo que es alucinante tener esta transformación. A mí, personalmente, me gusta. Vamos a lo siguiente. El siguiente tema que está bastante... bueno, que la gente se está quejando bastante y todo eso, aunque yo no veo que sea motivo de queja alguno, ¿no? Como ya sabéis, han anunciado las mascotas en Dragon Ball Xenoverse 2, en el DLC 11. Las mascotas van a ser unos personajes que se van a acompañar y entre ellos está Beku, está Zenosama, está Chao, está Puar, está Buu el gordito y creo que hay algo por ahí que me dejo también. Esas mascotas, en un principio, se ha filtrado que podrían costar 1500 medallas TP, ¿no? Las mascotas podrían costar 1500 medallas TP. Mi pregunta es... ¿y qué? O sea, es decir... ¿y qué? ¿Qué más da que cuesten 1500 medallas TP? Os explico. Conseguir medallas TP es muy fácil. Si os vais a las misiones experto, os seguís jugando al juego, jugáis los eventos online, os van regalando medallas. Conseguir 1500 medallas TP es fácil y es sencillo y yo quiero que si ponen algo gratis, vosotros os cueste un poquito de trabajo conseguirlo, os enganchen un poquito más al juego, ¿no? Toma, esto gratis, lo juegas, lo pruebas en una tarde y ya te olvidas. Yo creo que hay que hacer otro tipo de cosas para que, pues bueno, pues en Dragon Ball Xenoverse 2, obviamente, podáis tener un poquito de variedad, ¿no? Dentro de todo, yo creo que que cuesten 1500 medallas TP, oye, tío, no es tan complicado ni tan difícil y yo creo que se puede sobrellevar, ¿no? Ahora os voy a enseñar dónde podéis conseguir medallas TP de la forma más fácil posible. Yo os digo que el DLC que va a venir va a ser realmente increíble y yo quiero que lo disfrutemos todos, pero quiero que lo valoréis, no quiero que hateéis todo porque no hace falta hatearlo todo, gente. Las medallas TP... Oye, pues si cuestan... Hostia, botón, ¿eh? Botón. ¡Cuídate que anda por ahí, Corona Viru! ¡Cuídate que anda por ahí, Corona Viru! ¡Corona, corona, 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 corona! ¡Corona Viru! No, vale, ok. Vamos a volver a Conton City. Os voy a enseñar dónde conseguir medallas TP fácil, rápido, sencillo para toda la familia y que conquistéis una tarde dándole. Las conseguís rápido. Incluso si lo hacéis con amigos, mejor, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que bonificaciones de medallas TP y cositas. Pero os voy a enseñar dónde se consigue medallas TP fáciles para cuando salgan las mascotas poder jugarlas. Yo las mascotas, sinceramente, las mascotas las voy a enseñar en el canal. Por eso digo que le deis al botón de like en este vídeo, que activéis la campanita, las mascotas van a estar en el canal y os las voy a enseñar. Vosotros lo único que tenéis que hacer es iros a las misiones expertas que están aquí, ¿vale? Y además son sencillas las que os voy a mostrar. Son bastante sencillas. Os vais a las misiones expertas, lo podéis hacer solo con un amigo, offline mismo. Ya que tenéis una misión bien bonita. Esta está bien. Pero aquí tenéis misiones bonitas. Desesperación profunda, por ejemplo. El monstruo más temido o no, porque os va a costar. Ataque soldado solitario. Esta, por ejemplo, derrotar al gran mono Mardok es fácil. La podéis realizar y os dan medallas TP. Disparos enormes para grandes monos. Todo esto ya al nivel 99 los podéis completar y os dan bastante medallas TP. Las vais realizando y haciendo eventos y todo. Madre mía, qué guapo el personaje, ¿no? Parece de Xenoverse 3, tío. Vais completando las misiones y os van a salir las medallas TP. Vais a poder ganar medallas TP. Vais a poder conseguirlas. Y entonces es cuando directamente os compráis las mascotas. Que yo creo que puede estar bastante bien y puede ser bastante épico. Yo lo que quiero, gente, es que tengáis una buena experiencia de juego. Y yo lo que quiero es que valoréis el contenido que nos van a ofrecer y nos van a regalar. Por tanto, las mascotas. 1500 miedades TP cada mascota no es un problema. Podéis ir ahorrando. Incluso podéis comprar en la tienda de las Tore. Pues, cositas así. Chicos, deciros que gracias por estar aquí. Por apoyarme, como siempre, en los vídeos. Dadle al botón de like. Tenéis Instant Gaming para comprar el Xenoverse 2 para PC. El Kakarot. Cualquier juego con descuento, Mark, lo podéis comprar en la página de Instant Gaming que tenéis abajo en la descripción. Y además, también podéis seguirme en Instagram oficial que está abajo. Y en Twitch, donde hacemos directo por las noches de otros juegos. InforSpeed. Fall Guys. Un montón de juegos. Tenéis la lista de reproducción con Avengers. Con los Vengadores. Que hemos estado jugando a la beta y subiremos el juego final cuando salga aquí. Y yo me despido. Gracias por estar aquí. Por escucharme. Por atenderme una vez más. Espero que os hayan quedado claras las dudas. No transformación. No pasa nada si las mascotas cuestan medallas TP. Mejor eso que no que cuesten dinero. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!